Que ha perdido más de 10.000 plazas y que va a pasar con los acuerdos tripartitos son una de las inquietudes que el sector enfrenta, por lo que sindicalistas solicitan una reunión con el nuevo director. Que darle la bienvenida me parece que llega en un buen momento porque hay muchos temas que tenemos que hablar sobre la mesa y desde aquí pues, además de darle el saludo, la bienvenida, decirle que necesitaríamos una reunión para ver tema aburrente, que va a pasar con los acuerdos tripartitos, por ejemplo, que fueron firmados, verdad, por cinco años entre representantes del gobierno, los empresarios y los trabajadores, este es un tema fundamental. Ahí tenemos temas de salario, temas de vivienda, temas sobre la salud, la seguridad, los derechos de las mujeres, es decir, hay todo un acuerdo firmado que es de obligatorio cumplimiento según la legislación nicaragüense y él entonces va a jugar un rol muy importante desde nuestra perspectiva para darle seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. Hay que destacar que el tema del salario ya se ha venido cumpliendo, pero están pendientes otras partes del acuerdo como el tema de vivienda, verdad, que no se ha cumplido, el tema de las capacitaciones y los temas que están vinculados fundamentalmente al tema de la salud y la seguridad laboral. Entonces, a buena hora que venga el director, pero también para todos no es desconocido la crisis que está enfrentando la zona franca a nivel global, las maquilas, por el tema de la crisis económica, la falta de órdenes de trabajo. Entonces, necesitamos urgente una reunión para ver cómo juntos podemos enfrentar esta nueva crisis, así como lo hicimos en el 2008, 2009. Así mismo dijo que son los BRIC y por qué Nicaragua podría estar interesada en formar parte de ese acuerdo. Escuché efectivamente que funcionarios de nuestro gobierno, principalmente el ministro de Hacienda, el compañero Iván, habló de diálogos y pláticas que tiene Nicaragua en torno a los BRIC. Los BRIC es una alternativa de un modelo de desarrollo económico diferente a lo que conocíamos como el ALCA o el CAFTA. Los BRIC es un acuerdo extrarregional, continental. Las siglas BRIC se refiere a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, todos ellos considerados economías emergentes con un gran potencial que puedan llegar a estar entre las economías dominantes a mediados de siglo. Noticias 12, Darlen Tellez.